Con el gel de ducha base natural podrás hacer tus productos de higiene personal con sólo cuatro pasos y con muy pocos ingredientes. ¿Quieres descubrir cómo? En este vídeo te damos todos los detalles así que no te lo pierdas. Esta base no contiene parabenos y el mayor porcentaje de sus ingredientes son de origen natural y vegetal. Está elaborada con tensioactivos suaves que nos resecan la piel y que generan abundante espuma. Además, entre sus ingredientes figura la aloe vera y el pantenor, que es la vitamina B5, el punto de partida perfecto para hacer gel de baño en casa. La base para hacer gel de ducha natural está lista para enriquecer y personalizar. No es necesario calentarla ni fundirla, sólo hay que agregarle aditivos a tu gusto. Por eso es tan fácil trabajar con ella. En menos de cinco minutos tendrás un gel de ducha listo para usar. Para enriquecerla basta con incorporar hasta un 4% de activos hidrosolubles o extractos vegetales. Además, se puede personalizar con unas gotas de esencia aromática y de colorante. Conseguirás productos a la carta para toda la familia. Ahora que ya sabes todo lo que necesitas, veamos cómo hacer gel de ducha con esta base. Lo primero es pesar la cantidad necesaria de base que vayas a necesitar. Después hay que añadir uno a uno los activos elegidos. Incorpora unas gotas de esencia y de colorante y remueve hasta que quede homogéneo. Sólo queda rellenar el envase y listo para disfrutar. Si quieres más información y recetas paso a paso, descárgate el manual gratuito y tenlo siempre a mano para consultarlo cuando lo necesites. Además en nuestro blog www.hacerjabones.es descubrirás un sinfín de tutoriales. Nos vemos en el próximo vídeo.